¡Por favor! Llamo a la policía, llamo a Adrián. Estaba grabando, me han hecho así de los pelos, ¿eh? Estaba grabando solo. Ya está bien, ya está bien. Sí, soy de Sevilla, ¿qué pasa? De Sevilla, ¿qué es? ¿El barrio es tuyo o qué? Del barrio, ¿qué es, no? Ya está, por favor, tú, por favor. Vámonos. ¿Puede creer que me vas a de tu, a mejor unidad tú querés? El policía de tráfico eres tú. Ya, Alejandro. Ya está, ya está, ya está, ya está. Veniros para acá. Dejadlo, eso, dejadlo. Eso es lo que soy ustedes, ¿no? Sí, venga. Eso es lo que soy vosotros. Eso es lo que eres tú. Que yo me vaya de mi barrio, que yo me vaya de mi barrio. Partículo 19, libre circulación en el territorio español. ¿Qué le voy a echar de mi barrio? ¿Has tenido permiso para ponerla? Sí, lo tenemos. A ti tú no eres nadie, no eres administración pública. No te lo voy a dar. Vamos a ir a la policía. Nosotros no vamos a dar a la policía. Llama a la policía y yo se lo doy a la policía. Tú no eres administración pública. ¿Y tú lo eres? ¿Qué? No, pero te insiste que te insiste. No te insiste. ¿Seguro? Venga, ya está. Yo puedo estar aquí, aquí, aquí. Igual que nosotros. Igual que nosotros, con autorización, podemos poner esto en la mesa. Ya. Sin vergüenza. Déjalo, ya está. Déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo. Es sin vergüenza. ¿Te has grabado todo? Déjalo. Déjalo. Déjalo, déjalo. Es sin vergüenza. Ay.